Ah, razón en el sol te voy a, te juro que si estás en el pueblo No te preocupes me haré carro, gasolina buscaré Brinda mi nombre y yo te arruzo, solucarás el sentimiento Me maravilloso, solucarás el viento Con el fin y todo es como así El espante de ese sitio y con la profundidad Pues todas esas fuerzas, todo lo que yo les decía por ti No me pierdas el día negativo Que te va a ser la misión Ojalá tus ojos extrañen tanto las vidas ¡Gracias! ¡Gracias!